bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot aquí en el canal hoy os traigo algo muy interesante vais a ver la versión de ps5 de dragon ball z kakarot ya sabéis que estamos subiendo este fantástico dlc número 4 al final daremos opiniones de este fantástico dlc pero hoy traigo aquí algo tremendamente espectacular que no podía faltar en el canal y es esto que veis aquí la versión nuestro unboxing de playstation 5 de dragon ball z kakarot esa versión que vamos a jugar la historia lo vamos a hacer con mucho cariño lo vamos a hacer con mucho amor y vamos a compararlo con la versión de playstation 4 como tenemos aquí vamos a hacer el unboxing quiero decir una cosa todos aquellos que tengáis el kakarot para la ps4 vais a tener actualización gratis para ps5 actualización gratuita yo solamente me he comprado esto porque lo quiero tener actualizado ya está os decir vais a tener actualización gratuita lo único que no tendréis la caja actualizada no con el nuevo logo de tanko bandai y todo eso no además se vienen cositas chidas hoy se vienen cositas bastante bastante chidas bueno la caja huele a nuevo dios mío y lo que tenemos aquí es un código flash vale para conseguir mil puntos que lógicamente lo voy a tapar vale y el dragon ball z kakarot de ps5 vale como tenéis aquí el dragon ball z kakarot de ps5 entiendo yo que si ponemos el de ps4 vale es lo mismo aquí tenemos el season pass vale si pongo de ps4 entiendo yo que irá igual vale que será lo mismo la carcasa y el juego es el mismo pero yo quería tenerlo pues bueno en su versión para ps5 es un juego icónico en el canal es un juego que nos ha dado muchas alegrías y yo creo que tenerlo así es tremendamente espectacular así que nada os voy a dejar con el gameplay para que veáis las diferencias y ya me decís porque es espectacular chicos vamos a arrancar la de ps5 de dragon ball z kakarot y vamos a tener una serie aquí en el canal vale han cambiado el icono de bandai vamos a tener una serie aquí en el canal de la versión de ps5 y del dlc 4 que voy a ir subiendo pero todos vosotros tenéis que darle ahora mismo al botón de like vamos a ver las mejoras que hay aquí en dragon ball z kakarot wow para empezar se ve todo a 60 fps se encarga los datos del sistema pero hizo el rendimiento a los ajustes del juego modo calidad nosotros vamos a poner el modo calidad vale confirmamos el acuerdo confirmamos el acuerdo confirmamos el acuerdo vamos a ver se ha añadido un paquete de caballero de la música con un dato bye bye se están mirando complementos ha recibido una sopa de monstruo marino vale perfecto ya tienes a bardo contra el destino está el dlc ya disponible de bardock vale entonces vamos a entrar un momento no puedo hola transferir datos guardados no los vamos a transferir porque me da algo si no eh trofeo ganado gana la simulación de combate contra piccolo vale me van a dar vale me van a dar el platino me han dado el platino en un segundo me parece perfecto me parece perfecto vamos a ver qué diferencia hay entre vamos a ver si me deja cargar esta ala hay que volver a descargar el contenido wow es verdad vale un momento un momento un momento ver producto vale a ver claro es que dónde está este contenido de ps4 de ps5 está en la edición ps5 entiendo yo que hay que volverlo a bajar el season pass es el que hay que volver a bajar puede ser puede ser que sea el season pass el que hay que volver a bajar descargar ostras es verdad es verdad tengo que descargar el season pass vale pues entonces lo que tenemos que hacer es descargarlo y volver al juego se ha añadido transferencias instalado a lo mejor volviendo al juego ahora vale vamos al menú creo que ahora sí que me deja entrar en el juego eh qué susto eh si pierdo los datos sería un susto tremendo eh vale vale lo tenemos todo aquí continuamos ahora creo que sí eh no me asustes guau guau qué susto qué susto me había pegado eh qué susto me había pegado digo guau vale tenemos el modo calidad vamos a ver cómo se ve el modo calidad vale wow 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 veo el cambio eh veo el cambio veo el cambio gente mirada como se ve y a ver si ahora podemos poner el modo rendimiento vale notáis los cambios hay más plantitas hay más cositas vamos a ver el agua a ver cómo es guau el agua es espectacular el agua es espectacular pero yo quiero sistema guardar vale han cambiado los controles y todo perfecto opciones dificultad normal ajustes del juego ajustes del mando ajustes del juego modo de calidad vale esto solo se puede cambiar en la pantalla de título vale habéis visto ahora vale vamos a cambiar por ejemplo a yo que sé a la aldea de Nam por ejemplo vamos a irnos a la aldea de Nam quiero ver si el modo rendimiento se ve igual o no vale porque a veces hay modos que se ven muy parecidos vamos a ver cómo se ve la aldea de Nam buah es que se ve espectacular el juego eh buah se ve increíble y los golpes y todo será no no se ve tremendo el juego se ve tremendo gente en modo calidad se ve tremendo en modo calidad mirad miradlo 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 vale perfecto y ahora nos vamos a ir al sistema pantalla de título y vamos a poner el modo rendimiento a ver cómo se ve en modo rendimiento el Dragon Ball Z Kakarot para Playstation 5 y seleccionaremos pues un modo vamos a irnos a modo rendimiento guardamos los cambios vale enseguida enseguida se me ha puesto unos 60 FPS va súper fluido es que va súper fluido gente va súper fluido el juego o sea es que es increíble es increíble cómo va de fluido vamos a ver va súper rápido se ve increíble quiero ver si los detalles de las flores de las plantas del agua son iguales para empezar la historia con unos FPS como toca a ver sí efectivamente efectivamente tenemos los detalles de las flores y de todo supongo que será el modo ray tracing lo otro es que ahora disfrutar del Dragon Ball Z Kakarot así es espectacular en la versión de PS4 no estaba esto mirad el agua mirad el agua miradlo todo mirad cómo se ve el agua es que es increíble este juego es increíble este juego con el modo rendimiento es que es brutal mirad los FPS el framerate cómo vamos a disfrutarlo cómo vamos a disfrutarlo es que es increíble es increíble la serie la pedazo de serie que vamos a hacer aquí en el canal espectacular espectacular podremos ir a más sitios es que va todo súper fluido las plantillas de carga no sé cómo son pero va todo súper fluido en esta versión de PS5 es espectacular es espectacular gente tenéis que jugarlo tenéis que jugarlo mirad las plantas miradlo todo el modo rendimiento a lo mejor trae otras cosas consigo pero voy a ver el agua del vale está por allí ¿no? el agua bueno realmente no lo sé vale por ahí es que le da un toque miradlo miradlo no he hecho combates ni nada pero mirad el agua le da un toque todo espectacular espectacular tremendo tremendo de verdad y además tenemos aquí ya los complementos con la historia de Bardock que vamos a jugar aquí por supuesto en el canal chicos esta es la versión de PS5 de Dragon Ball Z Kakarot espero que os haya gustado si os ha gustado podéis darle al botón de like activar la campanita suscribiros si no lo estáis y nos vemos con más Dragon Ball Z Kakarot por supuesto aquí en el canal muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima chicos chao